Son los principales protagonistas de los accidentes de tránsito y el caótico tráfico en nuestra capital. Las millones de medidas cautelares aceptadas por el Poder Judicial les otorgan impunidad para continuar. Mira, este vehículo se ha pasado la luz roja en estos momentos, Jonathan, vamos a seguirlo. Muchas de estas coasters ilegales deben cientos de miles de soles por graves infracciones al reglamento de tránsito. A B2J734. Hay que seguir a este ya. Este vehículo debe más de 168 mil soles en papeletas. Al parecer es un vehículo pirata. La placa es B2J734. ¿A qué empresa pertenece usted? ¿A qué empresa? Este es un vehículo pirata. Según la policía, usted debe 168 mil soles en papeleta, este vehículo. ¿Yo? Sí. Desde el 2014, este vehículo no paga su papeleta. Las avenidas Petituars y Arenales son invadidas por estos piratas que incumplen todas las normas al reglamento de tránsito. Ahora se está pasando la luz roja. Mira, segunda luz roja que se pasa. Mira cómo transita con la puerta abierta de la cobradora, con medio cuerpo fuera. Según el ex jefe de la policía de tránsito, a diario en Lima se imponen más de 2.500 papeletas. Normalmente los propietarios de los vehículos tratan de alargar lo más que pueden las medidas cautelares. Según la página oficial de la Policía Nacional, este vehículo, de color celeste con blanco, debe cerca de 138 mil soles en papeletas. Increíblemente, los pasajeros salieron en defensa del conductor. Tal situación se repite en Lima Este. La placa es BW4U781 y en estos momentos, según el registro de la policía, este vehículo debe más de 26.993 mil soles. Pese al esfuerzo, el operativo causó malestar entre los muchos usuarios. Me acabo de sorprender porque en este momento es recién donde todos se ponen las pilas. Todos los días acá hay colectivos. ¿Piratas? ¡Piratas de todo! Pero también en el centro de Lima hallamos un gran número de unidades de transporte público formal multadas. En estos momentos, este vehículo de la línea 45 tiene más de 16.000 soles en papeletas. Y aún continúa andando por la avenida Abancay. Este vehículo de transporte Huáscar, de placa B9Z760, tiene o debe más de 8.000 soles en papeletas. Mira la cantidad de humo que bota este vehículo. Mira, ha sido parado por inspectores municipales acá en La Victoria. Estamos siguiendo este vehículo. Tiene papeleta, sí. Vamos. ¿Qué tal? ¿Podemos conversar un ratito? ¿Qué tal? Buenos días, señor. Este vehículo debe más de 12.000 soles en papeletas desde el 2015. ¿Qué es lo que pasó? No, no debe. Todo está arreglado. Acá, según el SAT, dice que usted debe 12.909,40 céntimos. Eso. Desde el 2015. Eso está con el abogado. No sé. Está limpio. Con el abogado está de la empresa mismo. No. Está debiendo, pero está en proceso. Está en proceso. ¿Qué opina usted de estar viajando en un vehículo que tiene tantas infracciones? Bueno, uno no conoce, ¿no? Uno sube nada más al ómnibus y va a su destino, ¿no? Al estar judicializado, estas multas no tienen efecto mientras dure el proceso. Miguel Ángel Guamaní Gutiérrez continuó laborando. Hasta el año pasado, hasta el 2017, solamente con 10 empresas de transporte público, hay un acumulado de casi 63 millones de soles. Imagínense la cantidad de infracciones que se comete. Solo en febrero de 2017, el municipio de Lima sancionó a cerca de 9.000 vehículos de transporte público. El caos, los accidentes y los asaltos generados por estos choferes ilegales acabará el día que dejemos de ser cómplices de la informalidad.